Hola, soy Juan Pau Cumellas y os presento el modelo Penta Harp de la marca Hohner. Esta armónica está pensada para tocar la escala de blues de manera directa y fácil, sin necesidad de aplicar ninguna técnica de articulación ni de bendings, como lo haríamos con una armónica diatónica tradicional. Esta armónica permite tocar todas las notas de la gama de blues de una manera súper fácil. La escala de blues, la escala pentatónica menor más la blue note, esta escala de blues es la más usada no solo en el blues, sino también en el jazz, en el rock, en el funk. Por lo tanto, es muy interesante poder jugar con una armónica de este tipo si no conoces las técnicas de articulación, las técnicas de bendings, y quieres tocar directamente la escala de blues. Para tocar la escala de blues, pues simplemente tenemos que soplar y aspirar en cada agujero. Este modelo, esta armónica, la presentación es como una Special 20 de la Hohner, por lo tanto es una armónica con muy buena embocadura, fácil de tocar, fácil de coger y agarrar, y fácil de colocar en la boca. Aquí solo tenemos que soplar y aspirar. Y ya tenemos la escala de blues entera. Empiezo con el 1 soplado, luego el 1 aspirado, luego el 2 soplado, el 2 aspirado, y así progresivamente, del 1 al 10, simplemente soplando y aspirando, tenemos la escala de blues, en tres octavas. Están puestas las notas de una manera muy intuitiva, muy fácil. Enseguida puedes tocar melodías, puedes improvisar con esta escala, de una manera realmente fácil. Sin conocer el instrumento, desde el primer momento ya estamos tocando dentro de esta sonoridad de blues. Y de hecho, cualquier juego que haces, pequeñas frases, saltos, están dentro de este sonido, de esta sonoridad del blues. Es casi imposible hacerlo mal, porque todas las notas están puestas para jugar bien. Realmente está muy bien pensado el instrumento, porque cualquier disposición, cualquier salto, cualquier juego que haga, va a estar dentro de este sonido de blues. Toque donde toque, voy a sonar a blues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!